Música Oiganme compa yo no se lo que me pasa Yo no se lo que yo tengo cuando llevo a la parraga Y me alucinaba el sonar de unos tambores Encojando el tarinete y las trompetas de la banda Escucho un porro de esos habaneros Un porro de esos que llegan al alma En una noche llena de luceros Se ve más tierna mi linda sabana ¡Wepa! Escucho el grito alegre del banquero Que con su negra baila ¡Ay cuantos! Con su mochila llena de recuerdos A mi tierra llegaba ¡Ay cuantos! Bailaba aquellos morros habaneros En mi tierra cantaba ¡Wepa! Oye, cabrecito Porro sabanero, porro sabanero Porro sabanero que mi pueblo canta Porro sabanero, porro sabanero Porro sabanero que trae tempe ¡Oye, compa César! ¡Oye, compa César! Y su princesita ¡Eyles Paz! ¡Baila patas! Y nos vamos a la quinta de Simón ¡Viejo! ¡De una buena vez! ¡Ja! ¡Rubén! Y la MS ¡Squick! ¡Oye, cabrecito! ¡Ales Pino! ¡Squick! ¡Baila patas! ¡Aaah! ¡Squick! Oiganme César Yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que yo tengo Cuando llego a la barranca Y me entusiasma El sonar de unos tambores El tocar del carinete Y las trompetas de la banda Escucho un porro De esos sabaneros Un porro de esos Que llegan al alma En una noche llena de luceros Se ve más tierna Mi linda sabana ¡Way, cabrecito! Este es el grito alegre Del banquero Y mi mozonera baila Que llega Con su mochila llena de recuerdos A mi tierra adorada ¡Ay, cuando! Bailaba que yo Con los borros habaneros Mi copa César canta ¡Ja! ¡Voy a la vecina! Por los sabaneros Por los sabaneros Por los sabaneros Que en mi pueblo canta Por los sabaneros Por los sabaneros Por los sabaneros Que en mi pueblo canta ¡Eh! ¡Háganla, háganla! ¡Uepa, cumbia! ¡Vamos, Pepe! ¡Baila, vecina! ¡Y el copa César canta! Por los sabaneros Por los sabaneros Por los sabaneros Por los sabaneros Que el buen Rube baila Por los sabaneros Por los sabaneros Por los sabaneros El copa César baila Y en Santa Marta Y en todo México Lo tenía La pera loca ¡Sí! ¡Venga, va y la pata! Y continuamos con la cumbia Sabamos a uno De lo nuevo, nuevo Para toda la gente Si se están divirtiendo Y si les está gustando la música ¡Regálenos!